es inaugurar una parte importante para nuestro club. Bueno, quiero agradecer obviamente a la Comisión Directiva, a las subcomisiones, a la Comisión de Espica y también al Grupo de Trabajo de Argentinito, porque esto acá viene desde... Esto viene desde un programa de que ellos en mayo vienen con la idea de poder llevar adelante este trabajo porque es muy necesario para el desarrollo no solamente del argentinito, sino también para el año que viene, nos sirva también para todo lo que es las inferiores, nosotros necesitamos también un espacio mayor para lo que es fútbol mayor y el fútbol femenino, que es lo que más viene creciendo ahora en este momento. Esto nace, bueno, Carlito y el Grupo de él presentan el proyecto a Comisión Directiva, Comisión Directiva lo tratamos, lo llevamos adelante, la verdad que tuvimos el apoyo de la Mutual también, que nos da obviamente la posibilidad de desarrollar todo este proyecto anterior a lo que es el argentinito para nosotros poder contar con el espacio este acá. Bueno, este espacio sin duda va a servir a futuro, ¿no? Ustedes miren ahora también la iluminación que tenemos, que esto viene también desde el apoyo de la municipalidad. Nosotros nos reunimos con Juanjo en una oportunidad también que estuvimos charlando. La idea de esta comisión es, en el club, desarrollar todo lo que sea LED en todos los espacios. Juanjo nos comentó lo bueno que fue para nuestra ciudad el ahorro de energía y, bueno, nosotros vamos a ir avanzando en ese sentido. Esta, yo quiero aclarar que la primera inauguración, nosotros dentro de dos días cumplimos un año de gestión. La idea es de ahora en más ir presentando todo lo que se fue haciendo. Yo creo que hay un trabajo muy grande que se está haciendo en todo el predio. Y, bueno, la idea es poder poner en valor muchas zonas que estaban un poquito descuidadas en su momento porque no se llegaba. Y, obviamente, estamos haciendo obras importantes nuevas también. También quiero que presten atención al FUCTA que tenemos allá detrás. Es una inversión muy grande también que se hizo a partir de lo que es el eventos, que eso va a estar disponible también en lo que es el argentinito. Lo van a ver en el predio, también se va a poder usar en la pileta. Bueno, eso es también algo que queríamos destacar en esta reunión. Todo lo que es la cuestión acá del manejo que se hizo en esta obra acá, por ahí Carlito, con Darío y Alejandro también, que no lo veo, pero está por ahí, son los que estaban encargados de llevarlo adelante. Yo por ahí quiero que él explique cómo se llevó adelante todo esto acá. Buenas noches a todos. Bueno, como dijo Darío, esto es una obra que todos los años el argentinito deja en el club, una obra que la pueda usar el argentinito y que la puedan usar todos los deportistas del club. Esto va apuntado a fútbol mayor, a fútbol femenino, a Efica y a todos los que necesiten el espacio. Este era un espacio que se usaba una vez por año, nada más que para el argentinito. Y ahora lo vamos a poder usar todo el año, no solo para el argentinito, para poder jugar de noche. Tiene una iluminación espectacular, como ustedes podrán ver. Y bueno, yo les voy a comentar un poco en qué consistió todo lo que estamos inaugurando hoy. Para los que se acuerdan, en el tapial norte de la cancha 1, bueno, era un tapial de dos losas que estaba todo apuntalado, pues estaba por caer. Se habían picado todos los postes de hormigón. Entonces, por ahí arranca la obra. Se sacó todo lo que estaba, se reemplazaron los postes de hormigón por caños y se utilizaron todas las losas que estaban buenas. Y bueno, y arriba, en su reemplazo, se hizo un tejido. Que como ustedes podrán ver, quedó bárbaro, quedó con las medidas de seguridad que se requiere para un estadio. Después, para cerrar la cancha, estas dos canchas, para cerrarla, para que no ingrese gente de los espectadores al argentinito, por las medidas de seguridad, se hizo un tejido que va desde el campo de Manacero hasta Pasaje Mulín. Y se tiró todo un cableado. Acá en el medio había antiguamente dos torres de iluminación. Se plantaron seis más. Se agregó una acá en el medio. Se plantaron tres del lado oeste y dos del lado oeste. Y se tiró todo un cableado nuevo con su tablero y con todo lo que conlleva una iluminación. Y bueno, gracias al apoyo de Juanjo, del gobierno, pudimos iluminarlo y ya lo vamos a tener para usarlo a full en el torneo. La verdad que, bueno, esto yo quiero agradecer también en especial a la comisión que organiza el torneo, porque la verdad que son unas fieras cuando hay que generar recursos. Y bueno, decidimos hacer esta obra. Empezamos a trabajar y bueno, generamos los recursos necesarios como para poder tenerla, inaugurarla hoy, una semana antes del argentinito. Así que, bueno, más que palabras de agradecimiento para todos. Y eso es un poco lo que, en qué consiste esta obra. En primer lugar, felicitar al Club Atlético Argentino, a su presidente, a Carlito, en nombre de Carlito también a todos quienes integran la comisión organizadora del argentinito y las distintas subcomisiones de fútbol. La verdad que es un hecho importante lo que puede estar logrando hoy el Club Atlético Argentino con la habilitación y la inauguración de este espacio y sobre todo la iluminación. Como bien decía Darío, en un asado de camaradería que tuvimos en la cantina del club hace ya un tiempo, salió justamente esta charla y la idea de parte de ellos de poder generar iluminación en esta zona porque tenían perspectivas y gracias a Dios las pudieron cumplir de poder ampliar el cupo de equipos que iban a venir a participar del argentinito y eso les iba a insumir que iban a necesitar más canchas y tratar de que los partidos se puedan prolongar un poco más allá de la tardecita. Y bueno, necesitaban un espacio de esta característica y con buena iluminación. A partir de ahí es que les planteamos la idea de que pudieran contar con el apoyo por parte del municipio porque nosotros lo habíamos visto en carne propia. Desde hace un tiempo ya nuestra ciudad cuenta con el 100% de la iluminación LED en todo su alumbrado público, en los distintos parques, plazas, paseos y vimos el gran ahorro que insumió poder haber hecho esa obra que nos caracterizó y nos convirtió en la primera ciudad de la provincia de Santa Fe en contar con el 100% de su iluminación LED. A raíz de eso, como dije, nos pusimos a disposición, tuvimos después una charla en la municipalidad con Darío en donde decidimos darle una mano para poder adquirir las luminarias que hoy están funcionando y están instaladas en estas columnas que es muy importante. También es importante destacar el permanente apoyo que tiene el municipio con todas las instituciones. En este caso estamos hoy en el Club Atlético Argentino apuntando al deporte que es muy importante más allá de la institución en sí sino que se puedan practicar deportes en nuestra ciudad. No solamente aquí en el Club Atlético Argentino sino en las distintas instituciones deportivas que tenemos en nuestra ciudad. La vez pasada cuando estuvimos en la cancha de tenis criollo que habilitó e inauguramos junto con el Club Atlético Güemes planteamos esta situación. La diversidad de actividades y de disciplinas deportivas que hay en nuestra ciudad hace de que el que no quiera practicar un deporte no lo hace porque no quiere, no porque no haya variedad. Así que la verdad que eso es importante destacar. El municipio siempre va a estar atento a las necesidades de todas y cada una en las instituciones deportivas, sociales, culturales, educativas que también hacen a la comunidad y como siempre decimos el trabajo mancomunado entre municipio e instituciones hace que las instituciones crezcan, que la ciudad crezca. Así que la verdad que nuevamente felicito al Club Atlético Argentino por esta obra, por los permanentes trabajos que están llevando adelante no solamente en este lugar, como bien dijo Carlitos puntualmente con el tejido perimetral y demás. Hoy vi una publicación en las redes sociales argentinas el avance que están teniendo con la cantina y demás ahí en la zona de la cancha de hockey. Así que la verdad que se ve que están trabajando permanentemente y eso habla a las claras del compromiso que tienen todos quienes forman parte de las distintas subcomisiones o de la comisión directiva. Todos lo hacen por amor al club, por amor a la camiseta y eso es lo que nos destaca permanentemente. Así que la verdad que agradecerles la invitación. El Fugtrak también es una buena inversión. También lo vamos a ver seguramente en el evento que, si Dios quiere, vamos a llevar adelante el 2 y 13 de noviembre en el San Carlos Fugt. De paso metimos chivo, aprovechando los medios de comunicación. Así que obviamente esperamos a todos y es muy buena la predisposición por parte argentina para poder formar parte de los gastronómicos de nuestra ciudad que van a estar participando en ese evento. Así que nuevamente, muchísimas gracias.